¿Qué significa hablar del nuevo Ecuador? El código para las próximas décadas que permita justamente un nuevo desarrollo basado en el conocimiento, en el desarrollo tecnológico y en la innovación. Entonces hablar del código ingenio es hablar del futuro del país, de romper con una historia de dependentismo tecnológico y cognitivo. Bueno, claramente el código lo que hace es potenciar lo que ya hemos venido haciendo y que esto sea política de Estado. Para el sector privado realmente es también muy importante porque se dan todos los incentivos administrativos y financieros para que inviertan más en talento humano, para que inviertan más en ciencia, para que inviertan más en tecnología, para que inviertan más en innovación. Por ejemplo, se dan puntajes adicionales en procesos de contratación pública para proveedores nacionales del Estado que concedan becas a sus trabajadores o participen en la formación dual. Se reducen impuestos a la renta a empresas que participen también en la formación dual con los institutos técnicos y tecnológicos que inviertan más en ciencia, que inviertan más en tecnología. Se permite la creación del capital semilla, el capital ángel, no solo dentro de privado sino público-privado. Se realiza realmente el código ingenio es un impulso, un motor para que este matrimonio entre academia, sector privado y Estado se concrete con mayor fuerza. Es un tema que lo que busca es que el corazón del desarrollo esté en el talento humano, en el conocimiento, en la investigación científica, en el desarrollo tecnológico, en la creatividad de los artistas, en la innovación. Lo que nosotros estamos poniendo en el código ingenio es que el centro de la gestión del conocimiento sea el científico, el creador, el innovador, el artista. Y ahí estamos poniendo los incentivos justamente, a diferencia del anterior modelo que ponía los incentivos en el titular financista transnacional, que lo que buscaba en términos de desarrollo es generar monopolios para que no se desarrolle la tecnología en el Ecuador, para que no se desarrolle la industria en el Ecuador. Nosotros lo que buscamos es un equilibrio entre el titular y, en este caso, el usuario. El titular como financista, obviamente, que nosotros tenemos que dar incentivos al que financia, pero no exclusivamente al que financia, sino también y sobre todo al científico, creador e innovador. Pero a su vez, también que esa innovación, ese conocimiento, esa tecnología, permita democratizarse en el acceso a la ciudadanía. Con otro tema particular, que también permite el desarrollo de la industria nacional. Una vez más, lo que hacen las patentes es generar monopolios, y si es que vienen de afuera las patentes, hacen que sea imposible generar industria nacional. Lo que nosotros buscamos, justamente, es, en un equilibrio entre el titular y el usuario, garantizando los derechos de propiedad intelectual, garantizando los derechos de autor, que ese conocimiento se difunda, para que más personas puedan, y más empresas y más industrias puedan, en este caso, desarrollar la tecnología a nivel nacional. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo.